Y bueno, vamos a irlos mirando paso a paso. Entonces, de mi parte, de mi experiencia, tengo 18 años ya en Slumberger. Y bueno, 7 en Venezuela y ahora 11 en Colombia. Entonces, bueno, de la zona me ha tocado perforar bastante. Entonces, vamos al, vamos entonces a lo que vamos, a lo que, a lo que vinimos. Para la agenda, vamos a la agenda de la, de la, de estas sesiones. Yo añadí un minuto de seguridad, la introducción. Vamos a ver algo en el marco teórico, unos casos de estudios. Y entonces cerramos con conclusiones y la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, el minuto de seguridad. Ahorita en Slumberger estamos fuertes con la, con la idea y cambiar a veces mentalidades. Es porque las, las redes sociales, aunque ayudan mucho, también pueden desayudar mucho. Entonces, estamos en la campaña de, de informar a la gente, de que tomen una decisión informada, bien precisa de lo que sucede. Por ejemplo, en este caso, un cinturón de seguridad te protege en un 50, 60 por ciento. Mientras que las vacunas, en general, nos protegen en un, más de un 90 por ciento. Inclusive, cuando somos niños, nos ponen prácticamente unas 30 vacunas en los primeros cinco años de vida. Y, y es para eso, ¿no? Para, para que el, el riesgo de muerte, de hospitalización, de que nos pase algo mal, se reduzca significativamente. Y para eso es la vacuna del COVID. Para que, no es que no nos va a dar COVID, pero vamos a, vamos a estar más protegidos. Entonces, es una concientización que queremos ir dando y llevando para, para que tengamos. Es lo mismo, un casco en una bicicleta. Esas son, son todos mecanismos de seguridad que nos van a ayudar a proteger nuestra salud. Y, la verdad, la salud de cada uno no debe ser negociable. Y es importante tenerlo bien claro. Bueno, eh, para entrar en materia. Eh, las nuevas tecnologías son, hoy en día, bastante difíciles. Eh, ya que la, la pandemia contrajo bastante nuestra industria. A parte de la pandemia, tuvimos, eh, conjunto con la pandemia, digamos, yo diría que tuvimos tiempo de pensar en el cambio climático. Y en reducir el tema del consumo de los, de los, de los, de los, de los combustibles en base a fósiles, ¿no? Esto, 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 esto cambia mucho la, la, cómo es la, la mecánica de cómo está funcionando todo, dónde están las inversiones. Entonces, se vuelve un poquito más difíciles. Eh, entramos más en una zona de upgrades, de actualización, más que de tecnologías disruptivas. ¿Qué significa disruptiva? Que es un antes y un después. Eh, en el mundo direccional, tenemos un antes y un después cuando llegaron los rotares estereables. Saltamos de los motores a los rotares estereables, así como cuando saltábamos de las saltas convencionales hacia los motores. Entonces, eh, el, el, lo que vamos a presentar es un cambio muy diferente y, y, y que da muchos beneficios. Entonces, hoy día lo que estamos trabajando a nivel de eficiencia operativa es perforar tan rápido como sea posible. Eh, eso nos ayuda mucho, inclusive a, a reducir nuestro, a, a nuestro footprint. Pero digamos que eso es lo que queremos, reducir todos los costos y para eso la perforación. Pero no podemos ir tan rápido, eh, que afectemos la limpieza, la calidad del hoyo. Entonces, bueno, ahí buscamos el equilibrio, ¿no? Y, entonces, atacamos fuertemente el tema de los NPT y de los Invisible Lost Time. Entonces, de allí Slumberger, eh, trabajó fuerte con el tema de los service definitivos dinámicos. O DDS, como le decimos en inglés, que son Definitive Dynamic Service. Hoy en día utilizamos, son service definitivos estáticos. Porque la sarta queda quieta. Eh, cuando digo que hemos trabajado, les pongo ahí unos números de, de, de Speed Numbers que básicamente trabajan este tema de los service dinámicos definitivos. Eh, como referencia para que los tengamos. Iniciando, y para poner un poquito de contexto al tema, los service. ¿Para qué ponemos los service? Los service son básicamente lo que nos da la información de dónde está el pozo, ¿no? Eh, punto número uno, anticolisión. Necesitamos asegurar que el pozo vaya por una ruta segura hacia su objetivo sin impactar otros pozos y sin afectar, obviamente, al, el futuro del pozo, ¿no? Adicionalmente, esos objetivos geológicos tienen que ser alcanzados y tienen que tener una claridad en su error de posicionamiento. Eh, para que el equipo de G&G pueda definir claramente, eh, perdón, definir claramente dónde está su pozo, dónde está su área de drenaje. Digamos que nosotros en la vida, en la vida de planificación hacemos esto, pero en la vida real terminamos haciendo algo como esto, ¿no? Y esto nos afecta, y afecta a la producción. Pero, la idea es que tenemos que saberlo, ¿no? Bueno, adicionalmente, las agencias reguladoras, en Colombia la NH, este, no es, ya es una exigencia, tal vez en los años 40, 50, 60, eh, hacíamos pozos ciegos, pero hoy en día no se hacen pozos ciegos, nadie hace, porque las agencias te obligan a que, digamos, dónde inicia el pozo, dónde termina el pozo y qué pasó en el medio. Para eso son los urbis. Adicionalmente, nos ayudan, obviamente, a hacer investigaciones en caso de pozos problemáticos y también, eh, en casos, digamos, muy extremos para hacer pozos de alivio, ¿no? Pozos que están fuera de control, eh, lo único que podemos hacer para detener ese flujo, ese flujo indeseado es colisionar con otro pozo y, y drenarlo a través del pozo nuevo. Pero, ¿qué pasa? Que la única forma de lograrlo es sabiendo dónde, o sea, conociendo dónde está el pozo que queremos controlar. Entonces, todo se vuelve, digamos, un compendio donde al final del día hay que tomar los urbis. O sea, nadie va a decir que no vamos a tomar los urbis. Los urbis es crítico en la vía de un pozo. La evolución de los urbis. Entonces, en el 79, eh, se definió que un surbi debe ser un surbi, un surbi para que sea definitivo debe tener, debe estar basado en seis ejes. Tres acelerómetros que miden la inclinación, tres magnetómetros que miden la dirección. Básicamente, hablando a nivel de ingeniería, son tres vectores ortogonalmente opuestos. Su eje X, Y, Z, donde el surbi definitivo es el vector resultante de esos tres surbi, a muy grueso modo. Para que esos surbi sean, ese surbi cumpla con la calidad requerida, que lo vamos a ver más adelante, es necesario que la sarta esté estacionaria por las exigencias de calidad. Digamos que esto provocó que tengamos que tomar más urbis de los requeridos. Tomamos check-shot, tomamos los surbi definitivos, todos de manera estática. Para intentar acelerar el proceso y no tomar tanto check-shot, se inventó los surbi continuos o data dinámica, que no son surbi definitivos, sino son surbi que nos ayudan a evitar ese tema de los check-shots, porque se hacen cálculos, estimaciones. Yo tomo un dato del eje del surbi y en base al último surbi hago un cálculo sintético y el direccional tiene una buena idea de dónde está, pero no son surbi definitivos. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Ya en el 2020, definimos los surbi dinámicos definitivos, que básicamente el plan es acabar totalmente con los tiempos de surbi, pero no solamente los tiempos de surbi, es tener mayor densidad de data de surbi, mayor calidad. Entonces, se vuelve interesante. Con el tema de la calidad de los surbi, es bastante complicado. La ISWACSA, que es, digamos, el comité que se estableció para todo este tema, donde nos asociamos todas las empresas operadoras y las empresas de servicios para definir cómo vamos a hacer esto. Entonces, básicamente hay tres puntos de control que son el campo magnético, el DIP, que es el ángulo de entrada o el flujo de entrada de ese campo magnético, y el campo gravitacional. Estos son controles que estamos llevando surbi a surbi para todos los VHAs que vamos utilizando. Digamos que todas las empresas lo hacen porque es un requerimiento. En Slumberger tenemos nuestro estándar. Es un poquito más exigente que el que pone la ISWACSA, pero digamos que todo está más o menos alrededor de estos números, donde entonces ahí vamos definiendo claramente qué es un surbi bueno y qué es un surbi malo. Entonces, si el surbi cumple con los criterios, se vuelve un surbi con calidad de MWD estándar y podemos proceder. Si el surbi no está bueno, digamos que el campo gravitacional no está bueno, hay que volver a tomar el surbi. Ahí es donde comenzamos a perder tiempo, que se conoce como el Invisible Lost Time. Y si no, como en el caso, por ejemplo, de un VHA de motor de fondo, que tiene una interferencia o una firma magnética, eso lo corregimos mediante software. En Slumberger se llama DMAC, pero digamos que todo el mundo tiene esa corrección porque esto como son interferencias constantes a nivel de software, la podemos cancelar y conocer el verdadero ASIM. Y si no se puede corregir, entonces pasa a ser tema de Inclination Only. Adicionalmente, se requiere que esos surbi sean cada 100 pies como mínimo. No pueden ser más de 100 pies porque entonces el Tool Code no funciona. Pueden ser menos, pero no puede ser una frecuencia mayor. Entonces, la toma de los surbi, ¿de dónde sale todo este tema? ¿De por qué la calidad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué queremos eliminar esto? Los surbi, el proceso de toma de surbi en general lleva su tiempo, lleva sus condiciones que dependen de pozo a pozo, la complejidad del pozo y la telemetría que estamos utilizando. Obviamente, el surbi se va a tardar más en un pozo, digamos, pie de monte a 20.000 pies de profundidad TVD que en un pozo en Rubiales que estamos a 2.000 pies TVD de profundidad. Entonces, todo eso va contribuyendo de un lado al otro. En el proceso del surbi, ¿qué tenemos? Primero, tenemos que parar la sarta, liberar el torque atrapado, verificar que el VHA esté libre. Hay pozos donde el riesgo de pega diferencial es muy alto. Entonces, tenemos que verificar, mover el perforador, mueve la sarta, y entonces mira si los slack off y los pico web están bien. Si todo está bien, posiciona el VHA, apaga la bomba con toda la sarta estática. El apagado de las bombas es lo mismo, ¿no? Difiere un poquito lo que sucede en un pozo profundo, un pozo somero. Luego de que el MWD está apagado, prendemos las bombas, y ahí el MWD toma el surbi y comienza a enviarlo a superficie. Ese envío de superficie también depende de la profundidad del hoyo, de la telemetría, pero bueno, llega, el ingeniero mira la calidad de esa data, y entonces dice, está bueno, está mal, lo hay que repetir. Si está bueno, le dice el operador direccional, el operador direccional entonces decide qué va a hacer. En general, ese tiempo dura entre 7 a 10 minutos por cada conexión. Si hablamos de típico un taladro de 3 palos, de 93 pies, para cumplir con la frecuencia establecida del eje Waxa, cada 100 pies, tomamos surbi en cada conexión. Entonces, en cada conexión vamos a perder de 7, perder o digamos que es un tiempo productivo porque hay que hacerlo, pero está allí, ¿no? Entonces, es una oportunidad de ahorro muy interesante. Y es lo que venimos a hacer entonces con los surbi definitivos dinámicos. Que son surbi de 6 ejes para cumplir con el estándar. Los tomamos en todo momento que la herramienta esté encendida, sin importar si la SATA está en movimiento o está en estática. Los surbi, en vez de decirle a la herramienta que tome un surbi apagando y prendiendo bombas, le decimos a la herramienta que envía surbi cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 3 minutos, depende de la ROP. Y entonces, con eso eliminamos totalmente los tiempos asociados. Entonces, yo no requiero un surbi estático. Adiós. No necesito check shows, no necesito revisar qué está pasando, toda la información va llegando. Tengo data en tiempo real y tengo data en memoria con mayor densidad de datos que me pueden ayudar para hacer análisis adicionales. Tengo la densidad de datos mayor. Esto me ayuda a poder posicionar mejor el pozo. Ya vamos a ver unos casos. Y digamos que va a suceder en todo momento. Perforando, en rotación o en deslizando, repasando, circulando. Mientras que la herramienta está encendida, ella va a tomar surbi y los va a enviar. Entonces, desacoplamos totalmente a los ingenieros direccionales y de MWD de la operación de la mesa. Porque ya yo no soy tan intrusivo. Y entonces, el operador, el perforador, se dedica básicamente a perforar. Pongo mi parada, pongo la bomba, rotación y a darle. Y así sucesivamente. Entonces, sin estar parando por señal, por nada, porque el surbi está bueno, porque tengo que repetir. Eso se acaba totalmente. Entonces, ¿cómo lo hagamos esto? Y digamos, si me disculpan la parte medio comercial, pero tengo que decir de dónde sale esto. En octubre del año pasado, logramos comercializar oficialmente el True Link. El True Link básicamente es un upgrade del MWD de nosotros, que antes se llamaba Telescope. Pero incluimos este servicio de service dinámicos definitivos. ¿Cómo lo logramos? Ahora el MWD no tiene un set de sensores, sino que tiene dos sets de sensores de seis ejes de alta definición, de última generación. Estos sensores son 200 hasta 300% más precisos que los sensores que venimos utilizando. Les pongo un ejemplo. Para el Asimuth se requiere, y para que apliquen el True Code, se requiere que la precisión sea de más o menos un grado de Asimuth. Es decir, si yo leo 50, el surbi puede ser 49 o puede ser 51. Está en su rango de error. Los sensores que estamos utilizando tienen un error de 0.3. Entonces, si es 50, puede ser 50.3 o 49.7. Cerramos bastante el compás. Allí, el uso de dos sets nos ayuda a hacer mediciones diferenciales. Dos sensores leyendo al mismo tiempo se pueden restar, se pueden mirar que estemos leyendo bien. Bien. Aparte, obviamente, se tuvo que mejorar muchísimo la tasa de muestreo, la velocidad de procesamiento, la memoria. ¿Para qué? Porque la herramienta, ya yo no la voy a decir cuando toma el surbi. Ella tiene que estar preparada en todo momento. Entonces, continuamente está tomando surbi, está guardando un buen surbi, lo está corrigiendo, lo está guardando, hasta que llega el momento que le toca enviar un surbi y lo lanza a la telemetría y nos llega arriba a la superficie. Un buen surbi tomado por la herramienta. Obviamente, hay cosas adicionales, ¿no? La compensación por rotación, por choques y vibraciones. Digamos que hay veces que los choques y vibraciones son tan altos que los surbi no entran bien. Pero le decimos a la herramienta, operativamente, en vez de ir a 300 pies por hora, lo bajamos a 150 pies por hora, choques y vibraciones se reducen, los surbi comienzan a entrar con buena calidad y podemos seguir sin afectar la perforación. Y, bueno, también tuvimos que descontar efectos que tal vez no son tan obvios como las corrientes parásitas que generan efectos electromagnéticos que afectan la medida del ácimo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas ahí van saliendo que tenemos que compensar. Lo hemos estado utilizando bastante en Colombia. Tenemos bastante data y eso es básicamente los casos de estudio que les voy a mostrar aquí adelante que hemos estado mirando y qué es lo que estamos logrando. En el primer caso de estudio, en un proyecto ERD de aquí de Colombia, ERD por Extended Reach Drilling, pozos de alcance extendidos, en una sección de 17 y media, tamaño de hoyo grande, de una longitud de más o menos 12.000 pies, perforando con sistemas rotativos, utilizamos los surbi dinámicos definitivos desde el zapato hasta la sección de 3D. O sea, hicimos todos los 12.000 pies utilizando el servicio este. Y, básicamente, ¿en qué coste consistía el perfil? Teníamos que hacer una curva desde 13 grados hasta 78 grados y de ahí mantener tangente. Entonces, para un huello grande es bastante interesante esta sección, ¿no? Larga. Para paradas triples que las que estamos usando son 130 conexiones. Para los hechos prácticos, íbamos a tomar 130 surbi con un MWD estándar. Entonces, a nivel de resultados de surbi, en general hemos visto, no solamente en este proyecto, proyectos alrededor del mundo, que el tiempo a veraje que reducimos por solamente surbi son de 7 minutos. En la mayoría de los pozos, digamos, relativamente cortos, hasta 10.000 pies. Ahí estamos reduciendo eso, 7 minutos en cada conexión. Efectivamente, eliminamos totalmente el tiempo de surbi. Los muchachos hicieron la curva sin tener que tomar check shots ni nada de eso, verificando continuamente con esos surbi. Esto nos da, para las 130 conexiones, unas 14 horas de ahorro solamente en tiempos de surbi. Pero, cosas adicionales, esa sección, en vez de tener 130 surbi, teníamos más de 1.000 surbi para definir exactamente el pozo. Y adicionalmente, la reducción comparada de las elipses y setudumbre, comparada con el, con el, con el MWD tradicional, nos dio 19% en la, en la IOU lateral, que es la de la simutal, y un 10% de reducción en la vertical. Esto, para un pozo de, de, de IRD, es, 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 de mucha ayuda, ¿no? Porque un pozo termina esto con un error, o un, o un error de incertidumbre, cuando llegamos a 20.000 pies, de más o menos 350 pies, de lado y lado. Eso son un poquito, por decir así, 100 metros, ¿no? una herramienta, el, estamos diciendo que el, el pozo puede estar 100 metros a la derecha, o 100 metros a la izquierda. Entonces, es, 20% de ahorro, significa que, esto ya no son 100 metros, sino son 80 metros. Eso, eso obviamente ayuda, porque le estamos dando más espacio al equipo de G&G, para, y al de perforación, para poder ubicar más pozos, y lograr más zonas de drenaje. Sin embargo, adicionalmente a eso, conseguimos, una eficiencia operativa, extraordinaria. Logramos reducir, cinco días de perforación, con respecto al plan, reducir a la mitad, la cantidad de VHAs utilizados, debido a que íbamos tan rápido, que las horas de los VHAs no se acababan. Entonces, con el primer VHA, cubrimos el espacio de los dos primeros VHAs, y así nos pasó con el siguiente. O sea, incrementamos bastante la europea, un 70%. Básicamente, estábamos haciendo 2.000 pies día. Para un hoyo de 17 y media, es mucho. Es mucho. 2.000, cuando hacemos los pozos convencionales, el objetivo de un pozo convencional, es hacer 1.000 metros día, ¿no? Que son 3.000 pies día. Este, entonces, cuando hablamos, y estoy hablando de hoyos de 8 y media, de ser un octavo. Estamos hablando que un hoyo de 17 y media, estábamos haciendo 2.000 pies día, lo cual es bastante. son esas cosas que hacen que no se pueden tantear, que hacen que la perforación sea mucho más rápida. El perforador ya no está pendiente de nada, solamente de perforar, de conectar, como les decía, de conectar, poner sus parámetros, y avanzar. Conectar, poner sus parámetros, y avanzar. La perforación se hacía bastante fluida. El direccional, básicamente, no tenía que subir a la mesa, igual que el MWD, no tenía que tener contacto. Eso ayuda a un proceso como de automatización, de remoto, que en esta época de COVID, también nos ha favorecido mucho, ya que hemos tenido, hemos reducido sustancialmente el contacto, o la necesidad de estar en cercanía con otras personas, y así mantenemos el distanciamiento social, sin mayores problemas. Pasando a un siguiente ejemplo, en una sección de 8 y media, ya yendo como al punto de las preguntas, bueno, pero, ¿qué pasa con los estáticos, los dinámicos? ¿Lo confío o no lo confío? Entonces, aquí, hay una pequeña comparación. El azimut, peso y la inclinación, los puntitos son los estáticos, y los, y los, y las rayas son los dinámicos, ¿no? Hicimos una sección de 3,500 pies, para redondear. Estáticos fueron 38 survis, y dinámicos, en tiempo real, obtuvimos 335 survis. Esto nos daba unos tres horas de ahorro para el taladro, no es crítico, pero digamos que, para tranquilidad del cliente, porque esta tecnología es muy nueva, entonces, confirma, que la tecnología, le da el posicionamiento, correcto, que no hay ningún problema, de yo hacer el pozo, con los survis dinámicos. Aquí en el histograma, como pueden ver, básicamente, la mayoría de los survis, están en un espaciamiento, de 10 pies, para ponerlo promedio. Eso, físicamente, serían millones de horas, para tener esa capacidad de definición. Ahora, yo puedo definir, de una manera extraordinaria, el posicionamiento del pozo, para pozos, obviamente, que lo requieren, ¿no? Es como, todo tiene su, ¿cómo es? su pros y sus cons, ¿no? Entonces, hoy día, estamos evaluando, caso a caso, si es, rentable, si es económico, y si es necesario, para un cliente, llevarlo a cabo, ¿no? Pero, más que todo, G&G, también, en geología, también le ha gustado mucho, este tema, ya que, ya que pueden definir, mucho mejor. Y ya vamos a ver, unos casitos adicionales. En Colombia, no lo hemos hecho, comparación contra Jairo. Entonces, me traje un pequeño ejemplo, de, del medio, del Middle East, del Medio Oriente, donde, básicamente, comparamos, DDS, contra Jairo. Para ver, dónde estamos, ¿no? Dónde, está, estos nuevos, URB, se comparan, contra, contra Jairo. Y, básicamente, la respuesta es, son idénticos. Son idénticos. O sea, no hay nada que hacer, no hay una, gran comparación acá. Obviamente, sí, los URBs, a nivel de asimutal, siguen siendo magnéticos, y siguen teniendo, digamos, la, la debilidad, de que si hay casings, que ese casings vecino, va a estar interferido. Si el VHA, tiene una firma magnética, muy grande, van a estar interferidos, también hay que corregir. Entonces, bueno, el Jairo, todavía tiene ese, por encima. pero digamos que, en una perforación normal, estamos, a nivel de comparación, tanto, en asimut, que es el de abajo, como en inclinación, estamos hablando, de son prácticamente, lo mismo. Adicionalmente, a los casos de estudio, que tenemos, hay una cosa interesante, con la nueva densidad, de datos. La cantidad, de datos, que nos da, la herramienta, nos puede ayudar, a clarificar, mucho, la TBD, de aterrizaje, por decirlo, de alguna manera, en pozos horizontales, en pozos de alta inclinación, ya que, ya que, la densidad, no es que, un survey estático, sea de menor calidad, que un survey dinámico, sino, es la densidad, de datos, que nos ayuda, a graficar, con mucha mayor precisión, el, donde está el pozo. Entonces, en este ejercicio, hicimos el pozo, con surveys estáticos, y luego, con la memoria, cargamos los surveys dinámicos, más o menos, cada 20 pies, y eso, nos dio, una diferencia, de nueve pies, TBD, en diferencia, al momento, del aterrizaje, con los surveys estáticos, estábamos, nueve pies, más arriba, que en la, que en la, que en la parte real, digamos, que nueve pies, son tres metros, depende, del yacimiento, obviamente, si el yacimiento, tiene, unos 50 pies, de espesor, no es, no es un problema, pero si un yacimiento, tiene, cinco pies, de espesor, esto puede, esto puede, ayudar bastante, entonces, a, entonces, este, allí, tendríamos, una ayuda importante, para el equipo de GNG, porque estamos hablando, de mejorar, la producción, de reservorios, de definir mejor, de dónde están, pero bueno, esto aplica, para pozos, de alta inclinación, 60 grados, para arriba, pozos, de 30 grados, o menos, no se van a ver, afectados en TBD, por la densidad de survis, pero son ejemplos, que estamos palpando, finalmente, en la parte, de los ejemplos, algo que se pasa, que se pasa, de repente, por debajo de la mesa, es el análisis, de interferencia externa, en Colombia, tenemos varios campos, donde, estamos bastante poblados, como rubiales, como kifra, como chipirón, está bastante poblada, la zona, y los hoyos, de superficie, tienen, afectan, las lecturas, magnéticas, como pueden ver acá, este es el campo gravimétrico, no le pasa nada, pero el campo, perdón, el campo magnético, si se ve, con interferencia externa, obviamente, la curva, que está más larga, son los, service estáticos, y la curva mayor definida, son los, son los service dinámicos, entonces, en qué nos ayuda esto, cuál es la, el objetivo, que quisimos llevar a cabo, es ver, en qué momento, yo puedo confiar, más o menos, en los service, en qué momento, lanzo un gyro, para limpiar los service, porque, las corridas de gyro, son tiempo, el direccional, tiene que tomar decisiones, de anti-collision, que son importantes, entonces, con toda esta información, podemos tener, una buena idea, digamos acá, en el tema de azimuth, que es el que más, nos atañe, aquí rápidamente, el, la herramienta, comienza a arrojar, azimuths, bastante estables, y ya sabe, ya sabe el direccional, que está en la zona, de azimuths estables, y puede continuar, porque la interferencia, está bajando, inicialmente, estaba bastante alta, y luego, comenzó a bajar, y se volvió, haciendo estable, ¿no? Esto no es tan apreciable, cuando nosotros, hacemos service estáticos, porque la densidad, es muy alta, es muy baja, perdón, y entonces, ¿qué es lo que haríamos, en la práctica? Entonces, el direccional, perfora 30 pies, toma un survey, perfora 30 pies, toma otro survey, y estos son 10 minutos, y 10 minutos, y 10 minutos, que se van agregando, y se van agregando, de manera continua, ¿no? que bueno, por el tema anticollision, digamos que todo el mundo, lo permite, ¿no? Pero si podemos ahorrar tiempo, es una interesante estrategia, esto funciona al revés, ¿no? Yo estoy en una zona limpia, me voy a acercar a pozos, y entonces, yo puedo ver rápidamente, si la data magnética, comienza a interferirse, entonces, el direccional dice, no, me estoy acercando más, de lo que debería, y tomo una decisión, de alejarme, un poco más, de ese pozo, que es el que me está causando, la interferencia. Ya para cerrarles, el día de hoy, vamos a hacer, un pequeño resumen, este, de lo que hemos logrado, lo que hemos visto, con esta nueva tecnología, y he separado los beneficios, en dos partes, ¿no? Porque se, están las partes tangibles, las partes medibles, y las intangibles. A nivel de tangible, definitivamente, la eliminación total, de los tiempos de surbi, no es reducción, es eliminación, de los tiempos de surbi, y, la reducción, de las elipses de incertidumbre, por, por, por un tulco, mucho más preciso, la aplicabilidad, de esta tecnología, para mi gusto, es muy interesante, porque esto funciona, desde pozos verticales, hasta pozos, de cualquier forma, que se puedan imaginar, ¿no? Hoy en día, solamente lo hemos utilizado, en pozos IRD, en pozos 3D, en yacimientos no convencionales, pero, el etcétera, que le pongo, es porque es que, es un MWD, y, siempre vamos a poner, un MWD en el hoyo, necesitamos tomar los surbi, y si nos podemos, ahorrar los tiempos, es muy interesante, y hay zonas, donde la aplicabilidad, ayuda muchísimo, al rendimiento, de la perforación, la precisión, en la TBD, gracias a la nueva, densidad de datos, el equipo de G&G, puede, puede, puede tomar, tomar mucho beneficio, de esto, pero, depende, de caso en caso, ¿no? Típicamente, sería más para pozos horizontales, alta inclinación. La eficiencia operacional, aunque no la podemos medir, porque, porque no está muy claro, cómo la medimos, digamos que, hemos tenido ya resultados, de pez que perforamos, pero, es muy difícil decir, no, la voy a subir, un 500%, un 100%, un 30%, porque, es que todo depende, lo que si hemos visto, que las operaciones, en el taladro, fluyen, con una, fluyen, fluyen, de manera, excelsa, todo anda, perfecto, durante la perforación, y, y ahí se mejora mucho, eh, y todos los pozos, donde lo hemos utilizado, hemos vencido, lo que hacíamos antes, pero, no solamente, con los tiempos de survie, o sea, se ve que la mejora, está allí, y, y bueno, estamos trabajando, en, 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 dónde está eso, por qué, y en los intangibles, eh, hay un tema interesante, que es la reducción, de riesgo de pegatoria, en los pozos, eh, con riesgo, de pega diferencial, eh, obviamente, no es tan claro, pero, pero si yo nunca paro, para tomar un survie, a quedarme estático, de manera, intencional, eh, no voy a tener riesgo de pega, y ahí me, les pongo el ejemplo, de pozos horizontales, en Kifan, Rubiales, donde, hemos tenido pegas, de pérdida de BHA, porque, durante una toma de survie, nos quedamos más tiempo, del que habíamos debido, quedarnos, y el BHA, queda, queda, queda pegado ya, perdemos siete días, recuperándolos, o prácticamente perdemos el BHA, entonces, ahí hay una reducción interesante, de eso, eh, en casos, digamos, en formaciones inestables, pozos profundos, como, como un pie de monte, eh, cuando uno apaga, y prende la bomba, eso genera golpes de arietes de presión, y, y, lo que terminan es inestabilizando carbones, que estaban por la zona, y, terminan en una pega, en, en un empaquetamiento, ¿no? eh, por, se vuelve intangible, porque depende de caso a caso, y a veces uno, a veces no es tan fácil de medirlo, ¿no? Pero está allí ese, ese, ese tema. Algo que está muy de moda, eh, en todo este proceso de la, de la, de la pandemia, fue el tema de, las operaciones remotas, y lo interesante de esto, es que habilita la automatización, ¿por qué? porque los service van a entrar, quiera, como es, quiera o no quiera, el perforador, van a llegar service, bueno, entonces, así como el direccional puede tomar la información, nosotros, o un computador, puede también tomar la información, y hacer cálculos durante la perforación, y habilita tremendamente, lo que es el tema de la automatización, no solamente parámetros, sino el trabajo direccional, y el trabajo, eh, no solamente, digamos, computacional, sino a nivel remoto, que podemos hacer las cosas, porque ya no tenemos tanta necesidad de, eh, interferir en la operación del, del perforador, llamándolo, y deteniendo la operación, algo que queda fuera del, digamos, no es tan claro, porque no se usa mucho, es el trabajo direccional, el SAC, eh, la corrección por SAC, eh, los VHA, cuando están en el hoyo, y están mal estabilizados, ellos caen, y hacen que el VHA, lea una inclinación, o mayor o menor, depende de la orientación, cuando yo estoy en rotación, el SAC no existe, porque yo al estar rotando en todo momento, el VHA no cae, en el hoyo, entonces, ahí hay una, corrección que no hace falta, en hoyos grandes, desde catorce, tres cuartos para arriba, esto es crítico, eh, por ejemplo, en los pozos, es crítico este tema del SAC, eh, porque esos errores pueden ser grandísimos, estamos hablando de cincuenta, sesenta pies TBD, si no se toman en consideración, entonces, eh, eso es una ganancia adicional acá, podemos obviamente tomar mejores decisiones direccionales, porque tenemos una cantidad de service que nos ayudan, especialmente en los pozos 3D, cuando tenemos giro, que la, la data dinámica no es tan buena, necesitamos para tomar check shot, para ver qué pasa con el SAC, nos hace falta cuando estemos service, tenemos service reales, y eso nos ha estado ayudando, y finalmente, el análisis de los famosos micro dobleces, eh, que nos, que nos puede ayudar bastante, ¿no? al tema de, de analizar qué pasó, ¿no? hay veces que, siempre le echamos la culpa a la geometría, porque no tenemos data, ¿no? pero ahora tendríamos la data, y podríamos saber si es geometría, si yo iba de una zona blanda, una zona dura, el VHA rebotó, y generé puntualmente un doclé fuerte, y por eso que estamos pegados, por eso no baja el casing, etcétera, ¿no? eso, son análisis que no son fáciles, hoy en día, ¿qué se hace? digamos, cuando un pozo está completado, que, corren un giro cada pie, y entonces, analizan qué es lo que queda en el hoyo, ¿no? pero bueno, ya el pozo está completado, y ya han pasado muchas cosas, ¿no? y bueno, con eso cierro, básicamente, lo que les quería comentar hoy, de qué podemos hacer, con estos service dinámicos definitivos, y, y bueno, vamos a abrir la, la charla, a preguntas, para los que quieran, alguna, información adicional, perfecto, César, bueno, muchas gracias, sí, sí señor, claro que sí, tenemos algunas preguntas en el chat, primero agradecerte por tu presentación, y por tu tiempo, ha sido excelente, y bueno, tenemos varias preguntas en el chat, la primera, de Juan Carlos Beltrán, él nos pregunta, bueno, primero agradece por tu presentación, y nos pregunta, ¿tienen experiencia, con el True Link Dynamic Survey, durante perforación, compresión controlada, MPD, si es así, ¿en dónde? y que, y también pregunta, sobre aplicaciones MPD, monofásicas, o multifásicas, en Colombia, no, no es tanto, de lo que se, usamos el MPD, digamos, los clientes que lo usan, no lo hemos tenido, sin embargo, conceptualmente, es el mismo MWD, que vas a meter el hoyo, que vamos a meter el hoyo, sea, sea monofásico, o sea, el trabajo MPD, que vais a utilizar, vamos a meter el mismo MWD, con, con MPD, lo que, lo que nos afecta, es la telemetría, que utilizamos, y aquí es donde vienen, los pequeños tweaks and tricks, porque nosotros, no podemos usar, una telemetría, de alta velocidad, en un pozo, con, con, digamos, bifásico, porque, el, las cápsulas, de nitrógeno, de aire, hacen una, como, tan peninsería, como una amortiguación, de, de la señal, entonces, no podemos usar, alta la telemetría, tenemos que usar, telemetría, de baja velocidad, para que la señal, sea lo más alta posible, entonces, hay un tiempo de survie, es mucho más alto, ¿no? Es muy interesante, pero, al momento, digamos, desde que lo comercializamos, a la fecha, no hemos tenido, aquí en Colombia, creo que hay un par de casos, en el Medio Oriente, pero, no, no los tengo, no, no los he leído completo, porque, como no, le he tenido la aplicabilidad, ahorita, pero, conceptualmente, sí, o sea, tendríamos que usarlo, eventualmente, todos los MWD, de Slume, ya van a pasar a ser, True Link, y todos van a tener eso, entonces, sería, muy interesante, porque, allá hay una ganancia importante, porque, es muy complicada, la señal, en pozos, con MPD, y, undervalent, peor todavía. Ok, gracias por tu pregunta, por tu respuesta, perdón, Juan tiene otra pregunta, y dice, ¿trabaja el True Link Dynamic Survey, solamente con pulso de lodo, o es también aplicable, en transmisión electromagnética? En este momento, solamente, estamos con la telemetría de pulsos, ya que, los electromagnéticos, son como varillas, que se instalan con batería, no hay mucho espacio, para poner tantos sensores, o sea, el sensor del, del, del telescope, del MWD, es una, la parte electrónica, es robusta, es grande, y, pudimos poner todo eso, allá adentro, no, en el, la varilla de los electromagnéticos, es muy complicado, a la fecha, no lo tenemos, inclusive, en huecos chiquitos, en herramientas de 4, 3, 4, no lo tenemos, por esa misma capacidad, de espacio, y bueno, la gente de ingeniería, está mirando, cómo le da, cómo le da la vuelta. Gracias, por tu respuesta, César, a ti, Juan Carlos, por tu pregunta, Augusto, tiene otra pregunta, o bueno, tiene un comentario, primero, agradece por tu presentación, y nos dice, ¿podrías ampliar un poco, acerca de la operativa, de toma de survey, cómo la herramienta, determina un survey, válido o no válido, entiendo que el survey, ya no será un comando, a demanda, en cada conexión, sino que ahora, es un comando continuo, con su respectivo, tiempo de muestreo. Sí, correcto, nosotros, ahí lo que le decimos, claramente, me vas a enviar surveys, cada minuto, cada cinco minutos, cada diez minutos, que es lo que hace ella, cuando viene su momento, toma varios surveys, internamente, y, define cuál es el mejor de ellos, durante la programación, en superficie, nosotros le dijimos, el campo magnético, en este pozo, por las coordenadas, va a ser de tanto, el tip del ácimo, va a ser tanto, entonces, él tiene el control de calidad, y va tomando survey, él nos va a enviar, el mejor survey que tenga, eso no quiere decir, que es un survey bueno, el survey, va a llegar a superficie, con todos sus seis vectores, y el ingeniero, va a analizar, y va a decidir, el control de calidad, ¿por qué de esta manera? Por la firma magnética, de los VHAs, un motor con RCS, o que todo el VHA, sea no magnético, va a llegar a todos los surveys, bueno, pero digamos, un motor con, un VHA con motor, o con estabilizadores, utilizadores, por ejemplo, hoy día estamos usando mucho, lo que son los rimers, que son de hierro, pero los ponemos cerca del VHA, eso nos afecta un poquito, entonces, la información llega arriba, y el MWD, va a decidir, qué tan buena está, obviamente, si te acuerdas, en el control de calidad, vamos a graficar, y deberíamos tener, una tendencia estable, así esté fuera de calidad, si la tendencia es estable, la podemos corregir, pero digamos que eso es allí, en tiempo real, y lo que hace la herramienta es esa, va a tomar, va a hacer un sampling, grande, de surveys, 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 va a corregirlos en lo que pueda, y el mejor survey, cuando llegue su momento de entregarlo, no los va a enviar, esa es básicamente, la lógica que él tiene, entonces, igual necesitamos al hombre arriba, para decidir, si está bien o está mal, en los casos de automatización, que estamos llevando a cabo, obviamente, los VHA son con, rotar y tiros, o sea, todo lo más no magnético posible, para evitar este tipo de cosas, pero digamos que, si metemos un motor de fondo, va a pasar, entonces, tenemos que tomar las decisiones, de ingeniería, allí, pues, me aviso, si quedó claro, o, 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 Augusto, si deseas, alguna aclaración, más adicional, podrías levantar la mano, y, y hacer el comentario, o, bueno, escribimos en el chat, si, si eso responde a tu pregunta, mientras tanto, vamos a leer otra pregunta, de Eduardo Muñoz, el, primero agradece, por tu presentación, y nos pregunta, ¿qué limitaba el desarrollo, y aparición, de esta tecnología, de surveys dinámicos, por lo que mostró, el tiempo, entre una tecnología, y la otra, tomó casi 20 años? Al comienzo, yo creería, que al comienzo, estábamos más enfocados, en reducir el tiempo, no eliminarlo, se hicieron muchos casos, con el tema, de la telemetría, inclusive, hoy en día, enviamos telemetría, comprimida, se envían paquetes, comprimidos, que se descomprimen, en superficie, para poder tener, una calidad de datos, más completa, se inventó el tema, de los electromagnéticos, porque la velocidad, también de transmisión, era muy buena, pero digamos, que en ese momento, yo creo que estábamos, menos enfocados, en eso, ¿no? También necesitábamos, una capacidad, de procesamiento, que tal vez, en la época, estaba muy limitada, por temas de, de eso, de los chips, de la, del bus, de información, que hay que tener, aparte, la precisión, de los sensores, estos sensores, estos sensores, última generación, son, son prácticamente, tienen cuatro años, haberse generado, entonces, todo esto, ha sido, digamos, un proceso, muy completo, ¿no? La tecnología, tal vez no la había, hicimos lo que pudimos, pero hoy en día, ya tenemos, toda esa tecnología, y somos capaces, de hacerlo, ¿no? el MWD, es bastante, digamos, confiable, y lo que hicimos, fue, actualizar la electrónica, con todas estas cosas nuevas, y, y bueno, hoy día, lo tenemos, la verdad, que, que ha sido largo, ¿no? Las notas, los chips, vienen desde el 2018, que estamos trabajando, con este tema, para poderlo sacar, ¿no? O sea, que a nivel de ingeniería, creo que debe tener, más o menos, 10 años, en su proceso, porque no es fácil, ¿no? Tú, necesitas tener, la calidad, exigida, por el IWACSA, que esté dentro de, de eso, y, y eso son, cosas muy, muy, muy precisas, ¿no? Digamos, en el campo gravitacional, solamente son, dos miligis, que se permite, para estar, en, en, calidad, ¿no? Dos miligis, o sea, dos miligravitimétricos, o sea, eso es, eso es nada, ¿no? Para nosotros, es nada, la herramienta, tiene que tener, una capacidad, bastante interesante, de compensar, todo lo que está pasando, moviéndose. Listo. Gracias, César, por tu respuesta. Rolando Vivas, ingeniero geólogo, nos pregunta, para la toma continua, de los surveys, ¿cuántas horas, de durabilidad, tiene la batería? La herramienta de MWD, no usa baterías, este, la corrida, más larga, que hemos tenido, tiene como, 300 horas, de circulación, este, mucha, o mucho, por temas de, de viajes, más que de perforación, pero digamos, que continuamente, va entrando, va entrando los surveys, ahí, inclusive te cuento, tuvimos un problema, un problema, que tal vez, no agarramos en el momento, ¿no? Cuando tuvimos, 300 horas, resulta ser, que teníamos, casi 10 mil surveys, tomados, y, el, el software, no sabía, qué hacer con eso, entonces, tuvimos, tuvimos que reinventarnos, mejorar el software, hacerle paches, porque, creo que era, de 3 mil surveys, para arriba, se bloqueaba, no nos daba más data, porque no sabía, qué hacer con tanta información, entonces, no, en ese aspecto, no tendría, no tenemos problemas, con tiempo, con durabilidad, es solamente, yo creo, en 300 horas, prácticamente, ya cubrimos, lo que es una vida útil, o una sección, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, lo interesante, de estos MWD, que no usan batería, gracias, por tu pregunta, Rolando, y tenemos, una nueva pregunta, de Augusto, con respecto, al consumo de energía, al tener, los dos sets, de sensores, trabajando, de manera continua, ¿cómo han manejado, el tema, del consumo de energía? No pasa nada, o sea, tecnología, súper eficiente, es iPhone, iPhone 1, contra iPhone 13, ¿no? Este, la verdad, no pasa nada, inclusive, el MWD, es capaz, no lo hemos hecho en Colombia, pero es capaz de alimentar, hasta 10 herramientas, en los deca combos, que se corren, digamos, en Mar del Norte, o sea, no, la verdad, la verdad, tenemos una capacidad, bastante amplia, en ese tema, eso, eso, eso no ha sido, eso no ha sido un issue, más ha sido un issue, el tema de, de que los clientes, crean en el tema, y segundo, hasta los direccionales, porque, tú estás acostumbrado, a ubicar tu service, mi punto de service, es este, entonces, eso no, ahora no sucede, los service van a entrar, aquí, 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 entonces, yo tengo un motor, entonces, todo el mundo se enreda, porque, vemos el, el micro doble, que hace el motor, el posicionamiento, se va moviendo, con motor de fondo, es bastante enredado, te digo la verdad, este, si llegaste a ver la gráfica, disculpa aquí, me muevo aquí, un momento hacia atrás, en esta gráfica, tú ves como se va moviendo, la inclinación, esta, esta es la inclinación, esta, esto es un pozo, con motor de fondo, entonces, esto es muy complicado, porque, todo el mundo se enreda, al comienzo, porque, tú estás acostumbrado, a que tú tienes tu, tu pozo, cada 100 pies, tienes tu curvita suave, pero, en la, en la realidad, lo que sucede, con motor de fondo, es esto, vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba, cuando deslizamos, caemos, cuando rotamos, entonces, esto es lo que sucede, en la realidad, y esto es, normal, lo que pasa, es que al comienzo, es un cambio de pensamiento, bastante interesante, que todo el mundo, tiene que llevar, tanto campo, como ingeniería, de todos, porque, es una forma diferente, de hacer las cosas, que, César, tenemos espacio, para las dos últimas preguntas, muy rápidamente, Alejandro, nos pregunta, bueno, primero, agradece por la charla, y después, nos pregunta, en este caso, el survey, haría parte, del utility frame, en la programación, del true link, no, lo que, lo que, lo que él hace, es, él va acomodando, no, él va enviando la información, va enviando la información, y, en base al tiempo, que le pusimos, digamos, 10 minutos, cuando llega a 10 minutos, él deja de enviar, la data, normal, de perforación, y envía, un frame, o, un, o envía la data, de los seis ejes, del survey, que acaba de tomar, y después, continúa, igual, enviando información, cuando vienen los 10 minutos, tenga, otra vez, tenga su survey, con sus seis ejes, y usted ve, qué hace con eso, no es que, la verdad, la mayoría de las veces, nos reportamos, todos los surveys, que van entrando, porque, entonces, hasta, hasta los mismos software, de nosotros, también se me bloquea, el software, de planificación direccional, no le puedo meter, mil surveys, porque se enloquece, también, entonces, digamos que hay muchas cosas, que no están preparadas, para este tipo de cosas, entonces, nos toca hacer, como un muestreo, de 20, 30 pies, para poder, para que todos los cálculos, vayan funcionando, de manera, más correcta, pero eso va entrando, eso va entrando, sin ningún problema, ok, y, tenemos, la última pregunta, de Rolando, y él pregunta, sobre la máxima temperatura, de funcionamiento, para la herramienta, aplicar, aplicar igual, que las herramientas, normales, digamos, voy a hablar, desde lo media, porque, es de la que manejo, las herramientas, en nosotros, están para 150 grados centígrados, o 350 grados, en general, todo está testeado, para eso, no, no hay, no hay ningún tipo, de problema, en Colombia, no tenemos muchos pozos, de tan alta temperatura, entonces, no tengo, experiencias allí, pero, digamos, que por ficha técnica, es lo mismo, que venimos trabajando, normalmente, no debería afectarnos, en nada. Perfecto, César, con eso cerramos, el espacio de preguntas, y también cerramos, la presentación, agradecemos enormemente, tu tiempo, y tu excelente presentación, también agradecemos, el tiempo de los asistentes, esperamos que haya sido, de su gusto, les solicitamos, que por favor, diligencien, el formulario de asistencia, para recibir su certificado, y bueno, César, nuevamente, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir, esa información con nosotros, y no sé si tengas, algún comentario final, ya para despedirnos. No, gracias a ustedes, primera vez, como te comentaba, a mí me gusta, me gusta, ayudar, informar a la gente, yo soy de los que creen, que entre más, mejor entrenada está la gente, trabajo menos, entonces, me gusta este tipo de actividades, no soy tan vendedor, me gusta solamente, la parte técnica, entonces, sí, estoy a la orden, para si necesitan, necesitan, elaborar un poquito más, en esto, y o también, o también hablar, de otros temas, adicionales, para ayudarlos, a que conozcamos, a que conozcamos, el desarrollo, los desarrollos nuevos, y cómo estamos perforando, actualmente. Dale, gracias a todos, por su asistencia, y por su pregunta. Perfecto, César, muchísimas gracias a ti, gracias por compartir, el conocimiento, y bueno, con esto, vamos por finalizado el espacio, esperamos que haya sido, de su agrado, para el próximo mes, en Speed Technical Thursday, tendremos otra conferencia, también de interés, cordialmente invitados, el tercer jueves, de cada mes, tendremos presentaciones, sobre toda la industria de la gas, así que, nuevamente, muchísimas gracias, y nos encontramos, en una próxima oportunidad, hasta luego. Gracias.